vamos a jugar o no? bueno, vamos a jugar a ver que nos trae este superliminal para terminar el añito con buen pie o con mal pie a ver lo podremos terminar hoy yo no sé yo soy de los primeros el caso es que esta gente nos van a hacer nos van a cumplir nuestros sueños ¿cuáles son vuestros sueños gente? mi sueño es vivir en una casita humilde tampoco muy grande ni muy chica y... what the fuck man? y la verdad... nos hemos dado la vuelta y se ha quitado y nada y tampoco se un muerto hambre hostia acabamos de firmar los términos de servicio sin leer ¡ay! yo quería leerlo vale ¿se puede correr? no, aquí no corremos ¿eh? vale, esto imagino yo que será de ir toqueteándolo todo ¿no? pues empecemos a toquetear me parece que esto... la sensibilidad no la puedo subir yo por favor eh... opciones controles no le puedo subir la sensibilidad ¿esto con el mando? ¿en serio? jugamos con el mando gente no le puedo subir la sensibilidad es que es duro ¿eh? aquí, 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 igual que está a 20 vamos a ponerla a 60 ¿no? ¡ay, ay! ¡61! aquí, 60 vale hombre, esto ya es otra cosa ¿eh? vale claro, supuestamente esto es nuestro sueño ¿no? ¿aquí que hay? percepción es una realidad, cógelo graph ¿esto? ah, mira ojo, lo podemos girar what? hostia, chaval ¿esto es una rayada? ¿esto es una rayada? a la verga todo ¿eh? ponlo en la mesa otra vez ponlo en la mesa otra vez claro, pero no lo podemos ir haciendo más chico ¿cómo vamos haciendo las cosas más chicas? o sea, más grande sabemos, pero más chico ¿eh? ¿eh? yo la quiero más grande ahí, ahí, vamos a reventarlo todo ¿otra, otra? ¿otra? no vamos a seguir uuuh, vale ah, acercándolo a algo ¿no? vale vale saltamos ¿esto qué es? ¿no podemos coger las cosas? ah, no, no ¡eh! se me ha capillado vale, vale vale, pues así se empequeñece la cosa clic derecho para rotar claro claro, pero rotamos solo en el eje en el eje X en el eje Y no nos rota al contrario nos rota en el eje Y y no en el X ahí está vale, vale y de aquí ¿cómo salimos? ¿tenemos que poner las cosas o qué? sí, pero esto es demasiado grande, tío yo lo que eh, no, no, no bueno, claro una de dos o hacemos las cosas grandes o sea, o hacemos las cosas pequeñas o hacemos las cosas grandes ahí está me sirve vaya vaya, vaya decepción, eh esto, el alfil que va aquí o en el negro pero no sé dónde va va aquí, ¿no? en el segundo, ¿no? ¡eh! no te caigas, wey y el peón va aquí, ¿no? bueno, como rueda eso el peón va en la segunda fila claro, pero ¿cómo pongo yo las que se han caído de pie? caras problem, baby está cada vez más pequeña, ¿no? por favor, pon todo de pie no me hagan esto no me hagan esto no se pone de pie ¿nos lo pillarás si lo ponemos aquí o qué? eh, este sí se coloca de pie entonces estaba aquí vale ¿y por qué este no se pone de pie, tío? nada, tremendo ¿era qué? aquí no pasa nada tenía que pasar algo vale ahora lo ponemos un poco más grande eso y este que está chiquito vale pues al final el tabla el tabla el tablón de ajedrez nada no objects beyond this point all these times vale, si no no podemos pasar, ¿no? o sea, si llevamos esto ah, no podemos pasar pero lo dejamos dentro, ¿no? ah, no what the fuck, man eh ah eso se podrá coger, ¿verdad? eso se tiene que poder coger seguro míralo, míralo llegamos, llegamos eso es vale, ¿y esto? ¿no se empuja? ah, no, claro y ahora pillamos eso está bien chiquito, ¿eh? y lo ponemos grande pero ahora no llego yo ah, sí, sí vale, vale está guapo, ¿eh? confirmado ¿qué? entonces, claro se supone que esto si lo vemos bien lo podremos coger vale, ¿y esto cómo se abre? ah, mira easy peasy easy job, man el problema me encantaría correr, la verdad a ver qué dice mantener el click derecho para rotar ah, y ahora es para las cosas tirando yo en psicología y ahora esto sería para meter esto aquí no ah, vale, vale, vale esto lo hacemos así lo hacemos así lo hacemos grande y es una y es una cuesta más grande uf no, así no queremos que sea, eh vale, así así creo que nos sirve, eh y está guapo esto, eh más grande, más grande vale alejó wow vale 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 va, ya somos unos profesionales este hay que hacerlo mucho más pequeño para poder pasar por ahí ahora, ahora esta chiquito porque por ahí, no se puede toquetear esto o que queremos pasar a ese sitio tan oscuro tengo miedo Dream Soda Buenas tardes te has desviado del camino de orientación del camino de orientación en el Instituto Pierce la seguridad de pacientes es una clave en nuestra prioridad tetrahedron un nivel de fuerza puede ser autorizado para asegurar la seguridad de pacientes de pacientes por favor, regresa al camino de orientación por favor, regresa usa la otra puerta y si no la quieres usar ¿eso se podrá abrir o qué? no, vale pues nada jajaja está guapo, eh te como un montón de coco en verdad vale vamos saltando uy, 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 uy este juego no será un poco de miedo, ¿no? ¿esto qué es? esto lo he pillado yo de aquí y allí habrá algo, ¿no? eh, allí hay algo pero ¿cómo lo colocamos esto ahí? si yo hago así si yo hago así ¿lo dejo dentro o qué? no más chiquito ¿por qué no entra? ¿por qué no entra? te quiero más chiquito ¿por qué no entra? te quiero más chiquito no lo puedo poner, eh ahora vale, vale había que dejarlo caer bien todo el ambiente todo el ambiente percibido durante los ojos debe reflejarse un estado mental si crees que tu estado mental fue comprometido por el Somnascult por favor provide una explicación comprensiva y racional en tu survey post-procedural en tu survey completos pueden ser elegibles para una carta de donación hmmm esto tiene que haber alguna manera de ah, vale pues si lo hago grande y lo cojo desde el otro lado ¿qué pasa? no porque me voy a matar vale pero por ahí se entra algo, eh o sea, por ahí se puede colocar algo para que entre de tal forma que así vale, vale jalee WTF eh otra vez se vuelve a quedar pillado, eh cuando carga vale, voy entrando aquí mismo, no? He salido por ahí Sí, pero no tengo ningún objeto Lo he liado, gente ¿Lo puedo subir o qué? Hostia, ¿le he liado? Ah, no, 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 el cartel este se coge Vale, pues ahora tengo que pillar el cartel otra vez, ¿no? No, tengo que coger algo Este Este no se coge ¿Y si lo hago grande? Que pulse los dos, ¿no? Hostia Si me da, ¿me mata o qué? Eh ¿Ha pulsado el otro? No, el otro no ha pulsado Será pendejo A la que... Vale Ahora Ahora sí ¡Corre! ¡Que se cae! Bueno, bueno Permanezca la espera mientras esto se va Uy, se cayó Aquí hay algo Aquí tiene que haber algo Que yo pueda coger Una caja Ahí hay una puerta Y aquí, 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 aquí Este queso Porque soy un ratabu What the fuck, man Emoción engañado Pues este cacho de queso Tiene que ser para algo ¿Aquí no era algo? Tipo algo de fuerza O algo de eso Sí, sí Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se cae No mames Vamos, quesito No me deja, no me deja No sé por qué Este juego me da miedo No estoy muy Cómodo jugando a este juego No sé por qué Ahí pone Exit Salimos para allá ¿Soy el único Al que no le he terminado De transmitir Del todo Confianza a este juego? Sí, eso Es que da un poquillo De mal rollete ¿No? Estoy cagao Nada, nada ¿What? Me caigo, me caigo ¡Me caigo! Lo aden ¿Lo aden? ¿Sí o no? ¿Lo aden? ¿Sí o no? No me creo yo esto Que nos hayamos despertado Lo aden No me creo yo